Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Fuera del Área. Y ya saben que ya me da un poco de risa porque sorprendemos todas las semanas y hoy día tenemos un talento nacional, un hombre que está rompiendo todos los récords del señor Pablito Chile Chichibos. Compadre, qué alegría poder tenerlo acá en el Fuera del Área. Te queremos agradecer por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda totalmente copadísima, pero hoy día tenemos la posibilidad de poder entrevistarte y que la gente a través de Agricultura TV pueda seguir conociéndote y saber en lo que está hoy día porque sabemos que se viene un proyecto, se viene muy cerquita. Ahora estamos entrando en tierra derecha en lo que viene el Movistar Arena. Sí, el 12 de noviembre viene fuerte, fuerte. Vienen varios invitados también, ¿no? Hay varias sorpresas, no sé si los podemos nombrar, pero tú. Casi todo el género, casi todo el género urbano chileno y de afuera voy a traer al Duke y al John Beef de España y a la Zoe. Oye, te voy a presentar por primera vez también el Parque O'Higgins solo. Solo, 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 solo. Solo en el Movistar. Y ya está, pero casi sold out. Sí. Estaba casi todo vendido. Está al 70% todo vendido ya. Oye, ¿cómo te tomás esta experiencia después de...? Porque tú con tan solo 23 años ya estás ahí dejándole embarrar en todos lados. No, estoy contento. Está todo saliendo bonito y estoy de acuerdo del plan. ¿Sí? Sí. ¿Se van cumpliendo los plazos? Sí. Todo tiene que llegar cuando tiene que llegar. Mucha gente me decía que tendría que haber sido antes, pero los tiempos de Dios son perfectos. Oye, pero tenés 23 años recién. ¿Qué antes? ¿Cuánto antes? En pañales tendría que haber estado en el Movistar. Imposible. Oye, ¿cómo te tomás todo esto de que ha sido todo tan rápido? El género urbano hoy día está, pero sabes que yo soy fanático también de toda la música urbana y qué rico que los artistas nacionales puedan tener una oportunidad de poder no solamente expandirse a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y también con muchas colaboraciones. Sí. No, ha sido bueno. Ha estado bien el año para todos los cabros y nada, estoy orgulloso de todo y que les siga yendo bien a todos. Oye, me llama mucho la atención la solidaridad que hay entre todos ustedes, porque se ven muy poca rencilla, muy poca envidia, muy poco egoísmo, se ve mucha colaboración y todos se apoyan para salir adelante. Sí, es que somos todos amigos, casi somos todos amigos de antes, de antes de la música o como todos venimos de abajo, los apoyamos entre nosotros por eso. Claro. ¿Y en qué momento de tu carrera te pillaste esta nueva, bueno, esta etapa, este proceso que viene ahora con todo lo del Movistar y todo? ¿Cómo es la pregunta? ¿En qué momento de tu carrera te pilla este...? Yo creo que en el 30%, todavía queda mucho más por hacer. ¿El 30%? ¡Wow! Pero eso es fantástico. O sea, quiere decir que hay mucho Pablito Chile por delante todavía. Sí, queda mucho por hacer todavía. ¿Cuáles son tus ambiciones? Tener así harta plata para poder ayudar, para poder ayudar a la gente. ¿Sí? ¿Crees que es un pago que le tienes que hacer también a tu gente, a tu pueblo, a tu...? Siento que sería bonito, sería bonito así tener harta plata para, no sé, hacer escuelas, para poder ayudar, no sé, hacer como cenames, pero bien hechos, ¿cachai o no? Claro, para ayudar a los niños. Con agua digna. Sí, esa es la palabra, dignidad. Eso es lo que está faltando para nuestros pequeños que están realmente abandonados. Sí. Oye, Pablito, tú creciste en Puente Alto y fuiste uno de los primeros artistas del movimiento urbano. Sí. ¿Te sentís como el precursor de esta faceta? Sí, o sea, fui uno de los primeros. O sea, hay mucha gente antes que empezó haciendo música y como aportando a lo que es hoy en día el género urbano, pero sí, yo fui como el que prendió la chispa para que los demás, como el que lo internacionalizó. ¿Y alguien, en qué momento te diste cuenta que la música era tu camino? Como a los 18, cuando caché que ya daba, daba. ¿Sí? Sí. Y si, igual hiciste un análisis previo, dijiste, a ver si es que voy a empezar a meterme de a poquito, a cacharse que esto funciona. Todo se fue dando solo nomás, no fue así como que tenía un previo análisis, de hecho, así como, no, vaya, nunca fue un plan, solamente se fue dando nomás. Y igual te costó un poco, ¿no? Sí, costó caleta, costó caleta. O sea, de los 14 a los 18 y después de los 18 ahora a los 23, ha sido un proceso largo. Sí, es poco tiempo, pero mucho trabajo. Sí, mucho, mucho. Oye, ¿qué te hacía tu familia? No, siempre me han apoyado, con alto cariño y amor. Hoy día estás en los grandes palcos y en los grandes escenarios, pero me imagino que igual te recuerdan los pequeños shows que hiciste en tu inicio, ¿no? Sí, siempre. Siempre me acuerdo de los shows de antes, de cuando así cantábamos en After, en After Culea así, rentado. ¿Hagándolo todo? Sí. Va a ser uno de los mejores mambo, ¿eh? Sí. Bueno, si se da uno, me puedes invitar también, yo soy disponible. Obvio, obvio. Oye, ¿te imaginaste en algún momento llegar a donde está Vivian? Sí, yo creo que lo visualicé. ¿Sí? Sí. Es importante porque tener esa convicción cuando uno hace las cosas con pasión, con harto trabajo, y tú lo decís tan suelto así, decís, es que yo pensaba, yo vi todo y creo que me lo gané. Sí, yo lo visualicé y gracias a Dios aquí estamos. Oye, la canción My Blood la sacaste hace cuatro años junto a Polima y se volvió un himno para la música chilena. Sí, sí, se pegó a Brígido. Dicen que es como el himno del género urbano, dicen la gente. Oye, ¿y la cantaron en Viña también? Sí, la cantamos en Viña. Espectacular. ¿Cómo es el escenario de Viña? Estuvo bueno, está bien bonito. ¿Te gustaría entrar un día solo a hacer todo? Sí, ese sería bacán, sería bacán. Ese es un escenario que realmente cautiva. Sí, ahí daría todo al 100% Brígido. Bueno, ahora en el Movistar voy a dejar la zorra. Ahí voy a mostrar el material que hay. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que mi hija quiere ir? Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir ahí a perrear, a dejar la zorra. Ahí te voy a esperar, ahí te voy a esperar. ¿Y si nos juntamos en la previa un ratito? Sí. Es que esas son las que me gustan a mí, las fregues y los postres. El resto es consecuencia nomás. Oye, ¿qué recuerdos tenías de ese día en Viña? Mira qué espectacular es la imagen. Estuvo bonito. Lo único malo es que no salió el audio. No salió el audio en la tele. ¿Qué pasó ahí con eso? No sé, ¿qué habrá pasado? ¿Gorda? ¿Mandaron alguna cagadita? Alguna cagadita se me mandaron. Oye, Spolima es muy simpático también. Sí, es mi hermanita. Es muy simpático, súper humilde, compadre. Un buen cabro. ¿Tú crees que es la base para el éxito también? La humildad, la colaboración, el ayudar a los demás. Sí, la perseverancia también. Sí. Y la paciencia y todas esas cosas. Y trabajar también la disciplina es importante. Es importante la disciplina. ¿Cómo te preparás ahí en la previa de un show? No, la verdad que yo no me preparo. Antes del show salgo así como que ya lo tengo así adentro. Voy y doy todo de mí nomás. Oye, pero que la raja esa sensación porque hay muchos artistas que tienen mariposeos, que se sienten nerviosos, que tienen su ritual y todo. Y tú decís, compadre, aquí voy yo, pum, voy para adelante. Sí, es que yo sé que la gente está esperando a verme a mí, pues entonces voy y le traigo todo de mí en el show. ¿Y cómo conectáis con la gente? No, me gusta así meterme para adentro del público, darle la mano así, bacán. Que la gente sienta como cercanía en el show, ¿cachai? Claro, porque generalmente hay muchos artistas que tienen esa conexión, pero un poco lejana. Sí, hay algunos que son... Hay artistas y artistas. Hay artistas y artistas, ¿cierto? Pero ha sido lindo el proceso. Y tú alguna vez pensaste que este género urbano iba a romperla tan fuerte acá en Chile y se iba a poder internacionalizar porque había muchos prejuicios de que la música chilena quedaba estancada. Sí, yo creo que fue difícil, pero se logró. Con el tiempo se fue dando nomás. Sí, oye, quiero meterme un poquito más en el tema del show del Movistar, porque va a ser, por lo menos para ti, una experiencia épica. Ahora, hemos visto muchísimos artistas que han repletado el Movistar Arena. Tú has tenido también experiencia con artistas de nivel de talla mundial. Pero esto del Movistar puede ser un lanzamiento aún más importante en tu carrera. Sí, va a ser un antes y un después, yo creo. ¿Sí? Sí, obviamente. Sí, porque imagínate la cantidad de gente que va a ver. Por eso. Las reproducciones que van a tener. Y la calidad del show también que voy a dar. Va a ser un antes y un después. Sí, se vienen algunas pantallas cuáticas. Sí, va a ser una guada bonita. Sí. Oye, Pablito, el 2020 la verdad lanzó su disco Yo hago lo que me da la gana. Sí. Y todos nos sorprendimos porque tiene una colaboración contigo. Sí. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se dio esa conexión? Esa conexión me la hizo Mora, porque Mora, yo tenía un tema con Mora hace tiempo y él produjo varios temas del disco Yo hago lo que me da la gana de Baponi y yo creo que por ahí se dio la conexión. Y ahí me llamaron, me dijeron que Baponi quería hacer un tema conmigo. ¿Qué tía? ¿Cómo fue eso? El Mora me dijo, me dijo oye, Benito, te quiero en su álbum, felicitaciones. Le mandé el contacto de mi manager y ya la semana ya estaba en Miami grabando el tema. ¿Y cómo fue Baponi? ¿Es simpático? Es simpático con la gente. ¿Sí? Sí. Es increíble porque todos los artistas los artistas que están en la elite, en el mundo, o sea, Baponi, tenía un montón de artistas son súper solidarios también con los artistas más pequeños. Sí. O sea, con los que vienen creciendo. Y eso no se da en la música en general. Es que él es visionario. Él sabe jugar el ajedrez. Sí. Se ha comido el mundo completo. Sí. Es que ahí se agarró el cariño al tiro de dos países que iban a ser potencia musicalmente en ese tiempo. Porque Chile y Argentina venían fuertes en la música. Entonces él supo jugar el ajedrez ahí poniéndome a mí y al Duque en el tema. ¿Y cómo fue la grabación del video? ¿Nos podés contar un poquito los detalles? Estábamos en Chicago, eso en Chicago. En verdad fue así terrible. Simple. Así terrible, simple. Nos fuimos a un callejón en Chicago y empezamos a grabar con una cámara VHS y se dio así, de la nada. Así terrible, simple. ¿La simpleza también hace que la gente le tenga más cariño a los artistas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si la hay mucho color. Sí, también se hace así las megaproducciones. Pero quizá más adelante también el mercado te va a exigir megaproducciones. O sea, no, yo me refiero así. Yo me refería como a la forma de ser persona. Si uno es simple, la gente te va a querer así tal cual como harí. Pero no, en lo que es cosas audiovisuales, videos, cosas así, hay que ponerle, hay que darle color. Sí, hay que trabajar con Madrid. Pero como él es Bad Bunny. No, lo que haga, lo que haga resulta. Lo que haga va a ser bueno. Lo que toca es oro. Oye, ¿y te tenía alguna ilusión también de trabajar con algún otro artista internacional? Sí, o sea, tengo varias cosas y varias cositas. Hay algunas que están en carpeta ya. Sí, varias cosas. Tengo varios temas guardados también ahí. Es buena sorpresa. Sí. Oye, pero a Bad Bunny lo conociste hace mucho tiempo ya. ¿A quién? A Bad Bunny, porque lo teloneaste. ¿Qué año fue? No, lo teloneaste ahora hace poco en el concierto que tuvo aquí en su concierto. ¿Y el 2017 también, no? No, no, no. ¿El de Caupolicán? ¿Estuviste ahí? No, yo no estuve ahí. ¿O sí? ¿O sí? No, yo no estuve ahí. No, no. Creo que me informan por internet que te vieron allá. ¿Sí? ¿2017? ¿Caupolicán 2017? Mira cómo pasa, no. Es que han sido tantos shows y tantas cosas. Mira, sí, porque aquí me informan por internet lo que es real, que hay imágenes de eso, sobre todo. ¿Hay imágenes? Que las muestren. Tení las imágenes ahí arriba, por favor. Que esta cuestión, no podemos salir de este... Ahí está en el Nacional. Eso fue el Nacional ahora hace poco. Oye, la mega pinta. ¿Qué inteligencia las tenía? Ayer me la fui a la Dolce & Gabbana y me la compré. Ah, Dolce & Gabbana. Qué estilo. Oye. Qué increíble, compadre. A tus 23 años ya te ha tocado compartir con la mayoría de los artistas. ¿Cómo te tomáis eso? Te lo tomáis con calma. A veces porque de repente uno se puede marear un poquito. ¿Te ha pasado que ahí te has sentido de repente medio que se te ha escapado un poquito de las manos? No, no. Siempre he tenido los pies bien en la tierra. Sí. Sí. ¿Cuál ha sido la clave de Pablito para poder mantenerse también con el tiempo? Porque este género llegó y llegó paquearse. Este no es un género que se va a ir. No, es que hay que saber mantenerse nomás y seguir así como lo que quiere la gente o escuchar lo que quiere la gente, la juventud. Y cuando querías hacer una canción, ¿en qué te inspiráis? No, yo voy y grabo nomás. ¿Sí? Sí. Pero de repente... Es lo que... En el día a día. Es lo que te pilla. Sí, en el día a día. ¿En el día a día de repente? Con algún sentimiento, lo que esté sintiendo. Oye, ¿qué tan importante ha sido tu familia en este proceso de acompañarte? No, siempre mi familia ha estado ahí para apoyarme. Siempre ha sido un pilar fundamental. ¿Quiénes componen tu familia? Mi mamá y mi hermana. ¿Tú tenías una hermana y tu mamá? Sí. Ya. ¿Y ella está acompañada en los conciertos, está acompañada en las giras? Sí, mi mamá trabaja conmigo, de hecho. Ya. Oye, Bad Bunny te subió al escenario en su primera noche en el Estadio Nacional el año pasado, como lo vimos ahí en las imágenes. ¿Hay algún proyecto también para poder quizá ir al extranjero junto a él? No, no. ¿No? No, no. ¿Cuesta de repente...? Es que ya está a otro nivel, dije ese güey. Pero Pablito, Chile, Pablo. Sí, sí, de a poquito, de a poquito. ¿Sí? Bueno, quizás uno nunca sabe que podemos encontrar normalmente con Bad Bunny en un escenario en Miami de repente. Sí, ojalá se dice, sería bueno. Vamos a escribir por internet, Bad Bunny. Así que seguimos con Pablito, Chile, aquí en el fuera del área. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Atención amigos y amigas, aprovecha y entra ahora a latanwin.com que te regala 5 mil pesos en tu primera apuesta y dobla tu primera carga hasta en 100 mil pesos. Más información en latanwin.com. Te presento a la mejor casa de apuestas deportivas, que además te regala 5 mil pesos para tu primera apuesta. Muy fácil y rápido. Gana y deja el zorro. Latanwin. ¿Sabe mucho? ¿Quieren ver cómo dejo el zorro? Entra latanwin.com. Latanwin, sabes, apuestas, ganas. Y atención amigos y amigas porque los quiero invitar a conocer un lugar realmente maravilloso que se encuentra en el corazón de San Pedro de Atacama. Se llama Atacama Loft & Glam. Ideal para descansar y celebrar. Para más información, búscanos en Instagram en arroba atacamaloft.glam o escríbenos a info arroba atacamaloft.com. Atrévete a vivir una experiencia inolvidable en Atacama Loft y Glam, tu escape y refugio en el corazón del oasis. En la tranquilidad de San Pedro de Atacama, a un kilómetro del centro, se ofrecen minuciosos programas privados, todo incluido, y celebraciones diversas en uno de los desiertos más icónicos del mundo. Ideal para celebrar o descansar y perderse en el silencio de este territorio ancestral. Atacama Loft y Glam es más que un destino, es un estado de plenitud. Para mayor información, búscanos en Instagram arroba atacamaloft.glam o escríbenos a info arroba atacamaloft.com. Amigos y amigas, les tengo una tremenda noticia porque junto a JS Signos Inversiones, que es la empresa líder en la venta de terrenos agrícolas en el centro sur de Chile, te invitamos a descubrir y conocer todos los nuevos proyectos que tenemos para ti. Para más información y contacto, visítanos en nuestro Instagram o en www.jdesignos.com. Porque si lo puedes soñar, lo puedes lograr. ¿Están listos para comenzar esta tertulia futbolística y siempre con algo más? Yo una vez me alojeé en ese hotel también, en la cobertura de la U. ¿De qué alojé? Ah, ya. Porque la pauta de hoy, en blanco. Déjense de hacer tir al fútbol en la Comebol. Otro jugador histórico es bochero, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar agricultura? Tengo un amigo que estudió eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. No, demasiada gol se estábamos ahí, se entró, no entró. Pero te agarró un equipo brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién baila el contra de la serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandri en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Ah, esa va a ser la convicción investigadora del NFP. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura y movimiento en tiempo real dentro de la realidad actual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque junto a Pablo Chile y nos está contando su maravillosa historia, todos sus éxitos y todas sus colaboraciones que lo han llevado al éxito nacional e internacional. Pero hay un tema, Pablito, que es sensible, que se ha tocado no solamente a nivel musical, a nivel nacional también, que es el tema de la salud mental. Porque durante el último tiempo la salud mental ha sido un tema recurrente en la música urbana, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha tocado enfrentar eso a ti? ¿Cómo te ha tocado vivirlo con tus cercanos? Yo por lo menos trato de tener, como te decía antes, tener bien los pies en la tierra y rodearme de gente que me quiera y estar con mi familia. Y si me siento mal o algo así, transmitirlo, decírselo a alguien, sentirme apoyado, ¿entendido o no? Pero de repente hay gente que no tiene esas personas y no siente ese apoyo o no tiene la confianza con algunas personas para poder desahogarse. Y yo creo que es importante la salud mental, preocuparse de la salud mental. Y sobre todo tener la capacidad de poder expresarlo como que fuese una enfermedad normal, como que fuese una lesión de rodilla, como que fuese un, no sé. La gente tiene temor quizás a veces a expresarlo. Y yo por lo menos que he sufrido de salud mental, he estado internado en clínica psiquiátrica, me han ayudado muchísimo. Y cada vez que yo lo expreso y cada vez que yo lo digo públicamente y me abro y tengo conversaciones con amigos que están sufriendo de salud mental, de repente siempre uno puede sacar y poder rescatar algo para poder apoyarlo, ¿no? Sí, pues sí. Es importante tratar de ayudar al que está pasando la mal. De repente la gente no... el que la está pasando mal casi nunca lo dice, pero se nota. Y no sé, es cuático igual esa hueá. Sí, porque hay artistas que han tenido que frenar sus carreras por problemas de salud mental. Sí, porque la gente igual es brígida la presencia social. Es brígida la presencia social y hoy en día las redes sociales y todas esas hueá. La gente es muy... la gente está muy... Hay tantos sacos hueás. Muy contaminada, sí. La gente está contaminada, brígida. No miden sus palabras. Oye, aparte de eso, ¿tú crees que, bueno, como lo decías tú, la presión social, la fama, las redes sociales y la sensibilidad también y la gente es poco empática con la gente que está sufriendo salud mental? Sí, esperan a que pase lo peor para sensibilizar un poco, como para tomar conciencia. Pero tienen que esperar hasta que pasen las hueás malas que sea, ¿no? Claro, porque hay un artista, Gale Gale, ¿no? Gali Gali, que murió. Aquí lo tengo. Mira, ahí está. Y, claro, fueron momentos duros, momentos fuertes que, me imagino, te tocó vivir a ti también. Y a veces uno no se da cuenta. Fue fome lo del Gali. Fue terrible fome. La gente no se da el daño que hace de repente con las palabras o con las redes sociales. Fue fome lo que pasó a mi hermanito. ¿Qué le podrías decir a la gente que estos haters de mierda que de repente contaminan a la gente? Que tomen conciencia un poco. Porque a pesar de lo que le pasó al Gali, yo aún he visto cómo siguen haciendo cagar a gente por cosas y por errores, y todos cometemos errores. Pero por ser una persona como famosa, tienen que ir a hacer cagar. Claro, porque yo de repente, compadre, pudiera ayudar a los 100 niños, Juan, y me mando media cagadita y te crucifican. Sí, te crucifican con lo malo. La gente sigue siempre con lo malo. Pero así, lamentablemente, así es la sociedad. No solamente el chileno, es toda la sociedad. Hoy en día, todavía así está contaminado. Está contaminado el mundo. Debíamos trabajar un poquito en eso para poder limpiarlo y para poder vivir tranquilo, finalmente. A eso no le hace daño a nadie. Falta más amor. Falta más amor. Falta más amor. Bueno, amor, tú has entregado muchísimo, sobre todo sobre los escenarios. Y en Brasil sacaste un nuevo disco, regresaste a tu inicio en el trap. Lo lanzaste en Plaza Italia. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo bueno, estuvo rígido. Llegó galete de gente, yo no esperaba que iban a llegar tanta gente. Hicimos el Don de Verde, hicimos el lanzamiento ahí en... ¿Cómo se llama este? En la Plaza Italia. En un edificio. En un edificio. Bien. Y proyectamos así como el Don de Verde en los edificios de donde está la guay de Guam y todo esa guay. Estuvo bacán. Y llegó galete de gente. Llegaron así como, yo cacho, que son mil personas. ¿Y cómo se te sentiste? Dijiste, la cagó, dejé de la nada. Llegaron casi mil personas. Fue opulento. Bajé y estuve con todo ello. ¿Te gusta compartir con la gente? Sí, me gusta compartir con la gente. Quiero tratar a los fanáticos como familias. En las finales son los que te ponen el pan en la mesa igual. En verdad. O sea, uno con su trabajo, pero ellos son los que ponen el otro... Uno ponen el 50, yo ponen el otro 50. Oye, ¿qué me decís de Cora Roto con Pailita? Ahí está, número uno, ¿entendés? Arcando la zorra, pero mal. Sí, va bien, va bien. Gracias a Dios, salió todo opulento. Pero ese es un tema más romántico, ¿no? Sí, es más romántico. ¿Está cómodo, ese estilo? Sí, o sea, es que me tiré para ese lado porque quiero irme con más a lo comercial ahora. Para poder llegar a más público. Claro, para masificar un poquito más. Sí, para llegar a otro público. Ya. Oye, estás por sacar Los Gangsters también lloran. Sí. ¿Cómo se viene esa manita ahí? Ahí está, bueno, ese lo voy a sacar ahora en noviembre. Yo creo que unos días antes del Movistar. Para que ya la gente se la aprenda y cantar los temas ahí en el Movistar. ¿Cuándo? ¿En el Movistar entonces ahí tiramos la exclusividad? En el Movistar. Ahí se viene. Sí. ¿Movistar entonces qué día va a estar? El 12 de noviembre. 12 de noviembre en el Movistar. Pablito Chile con una cantidad de invitados espectacular. Así que no se lo pierda. Recuérdelo, grábeselo en su cabeza. 12 de noviembre en el Movistar. ¿Ya? No se lo pierda. Así que, ah, aparte, ni hablar. Va a sacar su lado romántico, Pablito Chile, ahí en el escenario. Va a empezar a repartir corazones. Así va a lo hablar. Vamos a dejarle, ¿eh? Oye, ha estado el Lollapalooza. ¿Te gustaría volver? Sí, estaría bueno volver. Es bueno Lollapalooza. Sí, es bueno. Para llegar pendida. Es para dejar así la zorra rígida. Y ojalá que haya buen clima también. Sí. ¿Cuándo es este año? ¿Cuándo se viene Lollapalooza este año, compañero? En marzo. En marzo. En marzo, en marzo. ¿Quién viene este año? No se sabe. Sí. Ojo que se filtró la información. Están diciendo como que venía a Bad Bunny, ¿cierto? Sí. ¿No está confirmado? No. ¿Pero salía tu nombre? No, mi nombre no. ¿No te han contactado todavía? No, no me han contactado. ¿Cómo es la hueá por la chucha? Oye, no, güey, pues cómo van a estar, Pablito. Taría bueno, sí. Oye, pónganse con un billete. ¿Qué les pasa, Artista Nacional? ¿Qué les está rompiendo en todos lados? ¿Será arrepentir o van después? ¡Los La Palosa, despierten! Oye, ¿y el objetivo es de plantarte en viña solito? Estaría bonito. Sería bueno. El monstruo. Aparte, el monstruo, con los artistas nacionales, ya no es monstruo. Ya es familia. Sí, sí, ¿no? Y en verdad no es como un objetivo para mi carrera, en verdad. Pero si se da, sería bonito. Sería apolento. ¿Cómo te vieron aquí, de aquí a diez añitos más? Ojalá ya he hecho ya. Consolidado. Sí, consolidado. ¿Te gustaría hacer música toda tu vida? Sí, sí, yo creo que sí. Es que la música no es algo que no se va nunca. No tiene freno. No tiene freno. No es como otras cosas. Claro, no es como otras pegas que... Sí, que de repente termina y termina. La música sigue para siempre. Y de hecho, ¿habrán habido colaboraciones con algún...? O sea, está mezclando un poquito el estar con la cumbia. Sí, de todo un poco. El Peblita hizo un tema con Amara Azul ahora hace poco. Está bueno, me lo mostró. Amara Azul, qué wey. Sí. Amara Azul desde mis tiempos. ¿Este gusta la cumbia? Que a mí me gusta Bérgida. Es buena la cumbia. Yo me pego los más sorpresos. Yo soy fanático de Palito Lascano. ¿Sí? Es dama gratis. Dama gratis es muy buena, güey. Yo también he escuchado todo de mi época. Me lo pido, güey, también. Esa güey, las vaciladas, ¿sabes qué? Con así las bálticas del... Perdón. Porque si no hemos pisado nosotros, así que no las puedo. ¿Qué te reipo ahí adentro, güey? Oye, claro, 10 añitos más consolidados, haciendo más música, haciendo delirar a la gente. Qué maravilla poder hoy día sentarnos a conversar de que nuestra música nacional está explotada y está viralizada en todo el mundo. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios ha salido todo bien. Hay muchos artistas también, hay algunos que están saliendo. ¿Tú también? De repente vais para abajo y decís, ¿sabes qué cabros vengan para acá? ¿Tienen para arriba? Sí, siempre. Siempre ayuda. Me gusta ayudar a los cabros que están saliendo para arriba. Los nuevos talentos. Oye, algunos cabros que ya la están haciendo por las de ellos también. Es que hay harta oportunidad hoy día. Sí. Y la gente la está aprovechando. Hoy en día hay varias oportunidades en la música. Hay harta oportunidad. Oye, hiciste abrir el programa en la Junta también. ¿Cómo estuvieron eso? Ah, estuvo bueno. Estuvo bueno. ¿Se hueve harto? Sí, se hueve harto ahí. Oye, yo quería ir un día a la Junta y quedar como corneta. Bueno, perdón, era un pensamiento. Lo pensé y lo dije, perdón, perdón. Perdón, lo pensé y lo dije. ¿Hoy te gusta el deporte, el fútbol o algo así? ¿No soy fanático? Más o menos. ¿Más o menos? Más o menos. Sí. ¿No tampoco lo seguí así tan...? No soy muy fanático. ¿No? No. O sea, le tengo cariño a la U. ¿Ya? Obviamente. Porque el barrio donde vengo es todo el auto, entonces había que ser de la U. Había que ser de la U. Pero en verdad no me gusta mucho el fútbol. ¿Algún mensaje que le quieran mandar a tus fans? Que los quiero mucho y que gracias a ellos estamos aquí hoy en día. Maravilloso, güey. 12 de noviembre. Pablito Chile va a estar en el Movistar Arena con un show imperdible. 70% ya está vendido. No se pierda este show, no se pierda. Oye, si se repleta, ¿podemos hacer un doblete? Ojalá que sí. Ya, cabro. Ahí está la misión. Vamos a hacer un doblete en el Movistar Arena de Pablo Chile, compadre. Así que todo va a prepararse a comprar sus entradas para apoyar al artista musical, al artista nacional. Eso. Pablito, te queremos agradecer por tu tiempo. Gracias, hermano. Todo el éxito del mundo. No se lo pierda, este viernes por Agricultura TV, Pablo Chile, el artista que la está rompiendo a nivel nacional e internacional. Eso. No se lo pierda, este viernes por la parte de 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 la